¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo más complicado del disfraz es que la capa es muy larga y me la engancho siempre en los botones de los zapatos. Y ha sido un poco complicado, pero bueno, al final lo hemos conseguido. La grabación ha ido genial, nos lo hemos pasado todos muy bien en este cementerio que ha quedado precioso. A lo mejor te he dado alguna idea para tu disfraz. No olvides que todos los trucos y secretos te los contamos aquí, en nuestras cámaras. ¡Feliz Halloween! Y yo ahora me voy volando. ¡Suscríbete al canal!